Se está cumpliendo ya, ¿no?, quizás con el mínimo exigido para los turnos de guardia. Pues a partir del incendio, ayer por la tarde ya la jefatura se puso en contacto con el político que se tendría que poner para cubrir el mínimo. Y a partir de anoche a las 9, no, a las 8, ya teníamos los 12 de personal que necesitamos para cubrir el servicio. Es decir, que ya los turnos están a la capacidad del 100% del mínimo exigido, las 12 personas. Exactamente, el mínimo exigido. Somos 12 para cubrir las necesidades de la ciudad. Un incendio, por ejemplo, que se nos pueda ocurrir de una vivienda, que es lo mínimo. Y a partir de hoy jefatura nos ha permitido, cuando falten los bomberos que falten, que se les pueda llamar.